Yo soy parte de la fundación Garza Limón, porque digo sí al redondeo en los Oxxos, es morraya que se junta para seguir haciendo obras chidas, usted diga que sí al redondeo en Oxxo, todo enero. El día que yo no exista, no va a mermar lo que es nada. A nadie le va a gustar invertir en un país en el cual no existe estado de derecho. Los tramposos, los mañosos, quieren desestabilizarnos y quieren insistir en que aquí estamos haciendo cosas como ellos acostumbraron a hacerlas. Pero sí decir que yo estaría, pues, en el sentido de poder participar, de darse esa oportunidad. Broncota en la que está metida la hermosura de Key del Castillo. Nomás porque la revista Rolling Stone subió en su página un video donde nada menos que el Chapo Guzmán se la dedica a un actor gringo de mis favoritos, Sean Penn. Se escribe Sean, se pronuncia Chon y bajo los mismos términos también a Key del Castillo. Quiero dejar en claro, el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Key del Castillo y el señor Sean Penn. Santa colita me amparo. Me disculpan, pero teniendo a Key del Castillo enfrente, ¿cómo no se iba a resbalar el Chapo? Así a cualquiera se le va la onda. Incluso siendo uno de los personajes más buscados, encontrados, apresados, escapados y vueltos a encontrar. Como el Chapo. ¡A la fregada! Pues aquí en el ámbito local, ¿qué es ámbito? Pues no sé, pero es local. El dirigente de la Canirac, Ignacio Orrante, o sea los restauranteros, está muy preocupado. Y no por el Chapo, por el peso. Ladeado, ladeado. Los productores de los alimentos de México van a querer exportar esos productos a venderlos aquí a un tipo de cambio mexicano. Al contrario, se los van a enviar todos los Estados Unidos a precio de dólar, a obtener mayores ganancias. Y aquí nos van a dejar a precios y una escasez de productos, de alimentos. Yo quería saber a cómo dan los pollos. A 12 pesos. Ah, 12 pesos. Sí. Entonces no los da, los vende. Claro. Pues todo mundo a exportar. Pues sí. ¿Y aquí qué? Aquí también necesitamos comer. Y lo que más nos gusta comer es al prójimo. ¿A poco no? No se hagan. Por eso Carlos Medina, el dirigente o no sé qué es, estatal de Morena, la ASO o representante, pues ya no sabe un. Pues Carl, y te digo a ti Andrés Manuel, ¿quieres a Carlos en Durango? Ah, no, digo este qué. Que no les metan cizaña en los de Morena. Cizañosos. Aquí no tenemos grupos, no tenemos sectores, no tenemos mafias, no tenemos tribus, no tenemos nada de eso. Todos somos uno solo. Tú y yo somos un mafismo. No, pues todo el caso contrario del PRI. Ahí sí hay sectores y organizaciones. Y derivado de uno de esos sectores está el regidor del sector de la CTM, Cristian Salazar. Que dice que sí le gustaría que su sector, la CTM, lo destape. No, no, no está tapado. Lo lance, pero no al precipicio. Soñaría con ser diputado. Pues quienes andamos trabajando, participando en política, todos aspiramos a seguir creciendo, a seguir desarrollándonos profesionalmente en este ámbito. Y en ese sentido, pues yo diría que sí me gustaría participar. Ay, sí, todos los que trabajamos en política, aspiramos a seguir creciendo. ¿Cómo no dijo eso? Cuando Gina también manifestó lo mismo que él. ¿Cómo no dijo? Ches con venencieros. Por eso hay que disfrutar la vida. Pues aquí nos tocó vivir. Pues aquí la disfrutamos. Pues qué fregaos. Ande a trabajar. Ande, ande. Me dan ganas de sacarlo a patadas de esta oficina. Pues harías mal, viejo, porque los asuntos personales no hay que revolverlos con los negocios. ¿Y por qué me tutea? No faltaba más.